entrevistas en esta primera edición de noticias para hablar de lo que está pasando en Santa Cruz. Para ello quiero darle la bienvenida a Viejala Televisión a Don Hugo Siles, ex ministro que está en este momento con nosotros. Don Hugo, un gusto saludarlo. Milton Guzmán desde Estudios. Buenos días, Milton. Un placer estar en Viejala. La situación se complica, Don Hugo, en Santa Cruz. Se ha pasado de actos vandálicos en la calle, toma de instituciones que en algunos casos permanecen. Ahora, una disputa interna por qué va a pasar políticamente dentro del partido, creemos, y dentro la gobernación de Santa Cruz. Se niegan a que Luis Fernando Camacho deje la conducción del departamento porque, bueno, legalmente él no deja de ser gobernador, pero hay una disputa ahora por quién encabeza esto. ¿Cuál cree que es la situación en este momento dentro de creemos y qué va a generar esto, Don Hugo? Bueno, hay una situación de ingobernabilidad toda vez de que la figura del Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece de manera clara que la ausencia temporal del gobernador inmediatamente se aplica la suplencia gubernamental en la figura del vicegobernador. Esa es la figura establecida en el Estatuto. Ahora, hay una interpretación que hacen personeros de la gobernación de Santa Cruz con una serie de argumentos que no están del todo correctos porque precisamente el hecho de estar a mil kilómetros de distancia, estar en una cárcel, un penal de máxima seguridad, en las condiciones de seguridad, no es de acceso inmediato. Todas estas dificultades que tiene necesariamente son la base para establecer de manera inmediata la aplicación del artículo 25, donde se da la suplencia gubernamental por el vicegobernador. Eso es lo que va a suceder. Ahora, si no hay en este momento una situación que defina esto porque el vicegobernador dice que no quiere asumir porque el gobernador Camacho es el que está al frente de la gobernación, cuando hay esta figura de una duda razonable de quién es el titular de la administración gubernamental, de las cuentas fiscales, entonces hay un recurso de inmovilización preventiva de los recursos públicos y cualquier asambleísta departamental puede activar ante el banco que es depositario de las cuentas fiscales y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la solicitud de inmovilización preventiva de los recursos públicos. Hay un reglamento operativo establecido y hasta que no se dilucide esta situación, pues los recursos públicos se inmovilizan. Porque en estas condiciones no pueden tampoco estar los recursos públicos de los ciudadanos expuestos a esta figura de quién va a firmar, quién firma la resolución, si es posible que se delegue a la secretaria de despacho. Todas estas cosas implican, por eso se aplique el estatuto y la suplencia gubernamental que está establecida en el estatuto funcione. Para eso está el vicegobernador. El vicegobernador tiene precisamente, precisamente, tiene a ser una suerte de sumarle al ejecutivo un miembro, un integrante que es fundamental para que en estos casos no haya crisis de gobernabilidad. Porque se imagina que si no hubiera, si no hubiera un vicegobernador ante la situación de ausencia del gobernador, entonces la asamblea tendría que decidir. Ya habría un gobernador si hubiera, tal vez, una mayoría de miembros que decida tal efecto. Entonces, esto daría lugar a un conflicto de gobernabilidad mayor. Por eso es que el estatuto autonómico de Santa Cruz prevé la figura del vicegobernador, porque es integrante, es parte del ejecutivo, fue elegido en la fórmula junto al gobernador. Es una autoridad electa. Entonces, esta figura está clara, pero seguramente hay resistencias interesadas por parte de la interna de, creemos, pero eso ya es un tema que debe resolverse en la interna. Pero lo que sí hay en este momento es, frente a una figura normativa establecida en el estatuto, hay ya un incumplimiento de deberes, porque el vicegobernador Aguilera debe asumir la suplencia gubernamental, porque el gobernador Camacho está ausente de manera temporal. ¿Existirán al interior de Santa Cruz de la Sierra presiones, amenazas, chantajes, tomando en cuenta el poder que maneja la élite cruceña, que en este momento, por supuesto, se está uniendo en base a este mismo discurso? Porque en las últimas horas el vicegobernador decía, no, yo no voy a asumir el cargo y él se niega a aceptar algo que está plasmado en el estatuto autonómico. ¿Se estarán dando estas figuras de presión, de amedrentamiento en Santa Cruz? Yo creo que hay una presión interna, sin duda. Esto precisamente por el hecho de que el propio vicegobernador ya ha salido a la palestra pública, ha establecido con sus argumentos de que él no puede asumir, porque el cargo lo asume, lo detenta el gobernador, pero esto es sin duda la muestra, tal vez muy, pero muy por encima de que al interior debe existir alguna situación de incomodidad, de rivalidad. Esto habrá que verlo más adelante, pero es sin duda un hecho que ya en la interna de la propia sigla o el partido político del gobernador existe. Hay voces que hablan de que debería ser el presidente de la asamblea legislativa departamental, pero para que eso se dé, tendría que estar también imposibilitado, por lo menos ausente de manera temporal o renunciar el vicegobernador, para que se dé una figura donde el presidente de la asamblea asuma. Entonces, todas estas interpretaciones, estas conjeturas, obviamente son parte de una información no oficial, pero lo cierto es de que hoy la figura de la administración del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz pasa por un momento de ingobernabilidad que hay que resolver, hay que resolver de la manera obviamente más correcta, más precisa, como lo establece el estatuto, y eso es que asuma el vicegobernador Aguilera, más allá de estar cerca o lejos del gobernador Camacho y de otras autoridades o dirigencia del partido político del gobernador. La posición que se ha asumido de manera conjunta es no hacerlo, don Hugo Siles, pese a la explicación de personas que conocen el estatuto autonómico de Santa Cruz, expertos en el área que dicen la figura es clara y tiene que haber un reemplazo ante la ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho, no se le quita el cargo de gobernador, él sigue siendo gobernador, pero no está en el sector, no está en el departamento, por lo tanto tiene que asumir el vicegobernador. ¿Cuál será la intención que tiene esta negativa, este no querer acatar el estatuto autonómico? ¿Qué propósito tendrá? Quizá victimizarse, de aquí a un tiempo hablar acerca de que se pretende tomar el poder en Santa Cruz, ¿cuál es el propósito de fondo de no querer acatar su mismo estatuto, don Hugo? Mire Milton, yo creo que es más una posición de intransigencia, de simbología propia del partido político, creemos, o del propio gobernador, que asumen esta posición de atrincheramiento, usted dice de victimización, podría ser también, pero es una postura política, es una postura política frente a un hecho ya de consecuencias mayores, la implicancia que tiene el gobernador Camacho y la investigación que sigue en curso por el caso del golpe de Estado. Todo esto implica, sin duda, una pulseta, una posición política, pero como dije, los mecanismos para establecer de manera inmediata precautelar los recursos públicos están dados y debería en este momento, frente a esta situación, posiciones contrapuestas, pues resguardarse los recursos públicos y inmovilizar de manera preventiva las cuentas fiscales para que hasta que se dilucide esta situación de administración, pues los recursos no estén a una libre disposición y a la discrecionalidad. En ese sentido, más allá de lo político, interno y la simbología y la posición política que asumen, lo que hay que cuidar son los recursos públicos de todos los ciudadanos. ¿No estarán buscando precisamente eso, don Hugo, que se les congele las cuentas, que se les inicie procesos también al presidente de la Asamblea Departamental o al vicegobernador para después hablar acerca de que se quiere tomar la gobernación de Santa Cruz? Bueno, yo creo que todo es posible, pero en este caso inmovilizar recursos públicos de manera preventiva, temporal, obviamente que es una medida que busca precautelar que estos recursos públicos no salgan a libre disponibilidad, con discrecionalidad, como he mencionado. Esto es una figura absolutamente administrativa, legal, que está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero yo creo que más allá de los procesos que puedan enfrentar por incumplimiento de deberes, yo creo que la lógica de la administración pública supone que una gobernación, una administración gubernamental del nivel intermedio tan importante como la gobernación de Santa Cruz, no puede parar, no se puede generar esta situación, digamos, de ingobernabilidad y la irresponsabilidad de los titulares para poder, en todo caso, dejar en indefensión en una situación prácticamente de zozobra a la población por estos vaivenes y esta posición política de no asumir. Para eso está el vicegobernador, por eso se eligió el vicegobernador, para que en estos casos el reemplazo y la sustitución gubernamental sea un hecho administrativo que permita inmediatamente la continuidad de los planes, proyectos, la inversión pública, etc. Entonces, en todo caso, yo creo más por el lado de una interna política que está todavía en una inconformidad y una contraposición interna que seguramente frente a una inmovilización temporal, preventiva de los recursos, inmediatamente va a tener que resolver de manera administrativa, porque hay una suerte de efectos colaterales que podría traer eso. Imagínese, no es una medida que se da de manera regular, es una excepción, es una medida de excepcionalidad temporal, preventiva, el hecho de congelar cuentas. Y obviamente eso significa que el nivel central, bajo una solicitud de un asambleísta, está haciendo uso de la precautelación de los recursos públicos. Eso se ha dado en diferentes casos, principalmente de ingobernabilidad. En ese caso, está señalado por él. Ahora, en la víspera conocíamos que desde Chonchocoro, el señor Luis Fernando Camacho ha cambiado a ocho directores de la gobernación de Santa Cruz. ¿Se está tratando de hacer ver que desde el penal de máxima seguridad se puede gobernar un departamento? Bueno, es como le decía, es un hecho simbólico, tan solo con mucha dificultad se puede gobernar desde un penal a más de mil kilómetros de distancia. Creo que es una medida política, de postura política, que no va a ser sostenible en el tiempo. Veo difícil que pueda prolongarse más tiempo esta forma de administrar los recursos públicos a distancia con las dificultades que eso significa. Don Hugo, si mantenemos la línea de lo que establece el estatuto autonómico y continúa esta negativa por parte de autoridades cruceñas de que el vicegobernador vaya a asumir, ¿podríamos estar hablando en el futuro de elecciones de un nuevo gobernador en este departamento? No, porque ninguno de los dos titulares, en este caso el gobernador y el vicegobernador, han perdido el mandato. No hay pérdida de mandato, por lo tanto no hay esa posibilidad alguna. Esa figura de las elecciones, nuevas elecciones, se da cuando pierden el mandato, ya sea por renuncia o por sentencia ejecutorial. Hecho que no se ha dado. ¿Y qué va a pasar si nadie quiere asumir el cargo, don Hugo Siles? El vicegobernador ya ha dicho, yo no voy a aceptar el cargo. Se le iniciará un proceso a él por incumplimiento de deberes, tal vez. El presidente de la Asamblea Departamental tampoco quiere asumir el cargo. ¿Qué tendría que ocurrir en este caso si nadie quiere asumir la gobernación ante la ausencia física de Luis Fernando Camacho? La inmovilización preventiva de los recursos públicos, las cuentas fiscales inmovilizadas hasta que esta situación se delucide, y eso ya trae consecuencias que inmediatamente deben ser de responsabilidad de los altos funcionarios que tiene la gobernación. En todo caso, más allá del incumplimiento de deberes que ya puede estar activado hacia el vicegobernador, lo más importante aquí es que se inmovilicen de manera preventiva los recursos públicos porque esa es una figura inmediata que a partir de ello le aseguro que va a dar lugar a que existan consecuencias e inmediatamente van a tener que resolver la gobernabilidad aplicando lo que establece el estatuto y el reemplazo, la suplencia gubernamental respectiva con el vicegobernador. Quiero agradecerle por estos minutos con la Bia Yala. Complicada es la situación en este momento de la gobernación en Santa Cruz, tomando en cuenta las posiciones que se han planteado. Intransigencia, ingobernabilidad que se está viviendo en este momento en Santa Cruz. Estaremos en cualquier momento convocándolo nuevamente. Muy amable. Gracias, Mito, por la oportunidad. Buenos días. Gracias, un abrazo. Era el ex ministro Hugo Siles conversando con nosotros acerca de lo que está pasando en Santa Cruz. Negativa por parte de las autoridades departamentales de asumir, pese a lo que establece el propio estatuto autonómico en Santa Cruz.